Hola, ¿qué tal? Te habla Kermia, consultora profesional de Feng Shui, en esta ocasión para contarte cómo hacer las resoluciones y decretos para este año 2017. En un video anterior te decía que hoy es un buen día, ¿por qué? Porque es lunes, día 1 de acuerdo con nuestro calendario, dentro de un año, que según la numerología es un año 1, de nuevos comienzos, nuevos proyectos, y además porque hoy es 9 de enero. El 9 es un número mágico porque es el número de la culminación de muchas cosas, es el número de la perfección en el sentido de que de la máxima evolución espiritual. Entonces es muy probable que todo lo que tú pongas en ese listado en el día de hoy se cumple, se haga realidad. ¿Cómo vamos a comenzar? Tomando una hojita, con diferentes colores, espalos de diferentes colores como para darle mayor energía al listado. Yo acá tengo cuatro, tengo uno morado, uno rosado, uno azul, vino verde, y vamos a poner en la hojita, mira, 2017 de inicio, y vamos a hacer nuestras declaraciones. Digamos que tu objetivo es conseguir un trabajo nuevo en este año, entonces tú no lo vas a poner así, como conseguir un trabajo nuevo, no. ¿Cómo lo pones? Lo pones en presente, como si ya hubiera pasado. Entonces pones, yo tengo un trabajo donde me siento satisfecho y feliz. Igual con el resto, digamos en el tema de salud. Yo tengo salud perfecta, yo soy extremadamente saludable, mi salud es parte integral de mi éxito, yo soy un empresario tremendo, yo tengo mil clientes por día. Lo pones en presente, como si ya hubiera sucedido, porque de hecho si tú lo puedes pensar acá es porque ya existe en algún plano. Simplemente es coger esas ideas, tú aterrizarlas y materializarlas en ese plano físico, ¿bien? Y lo siguiente al final es marcar la hoja, ponerlo al final. Hecho está, gracias y lo firmas. Esa hojita la vas a guardar en un sobre rojo de Feng Shui, eso los consigues con nosotros en www.benditoamor.com o en cualquier almacén de Feng Shui los consigues, lo pones ahí y luego de que lo guardas, lo sellas y lo vas a poner en el sector más favorable para ti de acuerdo con tu fecha de nacimiento. En un video anterior estábamos hablando acerca de los sectores más favorables, pero más adelante haremos otro video con una gran sorpresa. Entonces, sigue conectado con nosotros, síguenos en redes, Twitter, Instagram, Facebook, para que no te pierdas ninguno de nuestros tips ni ninguno de nuestros súper consejos porque este año viene recargadísimo con muchas cosas lindas. Te mando un abrazo gigante, millones de bendiciones, la mejor energía y vamos con toda que este 2017 es de nosotros. Chau, chau.